Pues condena al ex presidente Funes a 14 años por la tregua con las pandillas. Sean ustedes bienvenidos a nuestro canal Impacto S1. Esta y otras noticias veremos a continuación. Bienvenidos. Iniciamos con las informaciones. Un conductor perdió el control de rastra luego de quedarse dormido. La PNC inspeccionó un accidente de tránsito en el kilómetro 119 de la carretera Panamericana, a la altura del cacerío del Huehuecho, Chinameca, San Miguel. Veamos las imágenes. De hecho, muy lamentable, señores. Y lastimosamente no hay varias personas ahí para que lo sigan. Y lo peor que parece, se está incendiando por dentro. Imágenes lamentables. Ahora veamos algunos comentarios. Ale Navichillan dice, Pobre, el sueño te dobla sin que sientas nada. Son de los trabajos más pesados. Muchas horas manejando y poco descanso. Ojalá esté bien. José Valdino Torres dijo, Mi pregunta es, si él sintió que iba durmiéndose, porque no solamente se aborilló. Albert A. Dijo, está convulsionando, me imagino. Esperemos que al final haya sido rescatado y esté conmigo. Bueno, y pasando a otras informaciones. Juez, condena a Junes a 14 años por la tregua con las pandillas. Como vemos esto, ha causado un revuelo internacional. Noticias que le ha dado la vuelta al mundo. Como veremos a continuación. La voz de la nación en inglés dice, Una corte de Salvador ha sentenciado al expresidente Mauricio Funes a 14 años de prisión por negociaciones con las pandillas durante su administración. La mesa redonda, Nicaragua dice, Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del dictador Daniel Ortega, que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no estuvo presente en el juicio. UPI.com dice, El expresidente salvadoreño Mauricio Funes es sentenciado a 14 años en ausencia. CNN en español dice, Mauricio Funes fue condenado a 14 años por los delitos de agrupaciones ilícitas, 8 años, e incumplimiento de deberes, 6 años. También dice CNN en español, Un tribunal de sentencia de San Salvador condenó en ausencia este lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes. El país, edición inglesa, dice, Un juez ha sentenciado al expresidente salvadoreño Mauricio Funes a 14 años en prisión por negociaciones con las pandillas durante su administración. Pero ahora veamos, ante esta condena, qué es lo que dice Funes. Escuchemos sus palabras. De tal manera que mi primera reacción con respecto a lo que usted me estaba preguntando es que, en mi opinión, la condena, por lo menos en lo que a mí se refiere, es ilegal. No, ni merga, ni merga, güey. No tiene sustento legal. Ahora, la condena del general Munguía Payet me parece injusta. A nadie se le puede condenar un delito si no se ha demostrado su culpabilidad por parte de la Fiscalía. Y es del caso que la Fiscalía no logró, no logró demostrar ninguno de los delitos, ni los que me imputan a mí, ni los que le imputaban a Munguía Payet. Como todo sinvergüenza. Ahora veamos otra declaración de este tipo. Esa audiencia se debió de haber celebrado únicamente con el imputado presente, que en este caso es el general Munguía Payet, no conmigo. Por lo tanto, el que me hayan condenado a 14 años de prisión, en mi opinión, es una condena ilegal. En mi opinión. Es una condena ilegal. Ahora yo tengo la posibilidad de apelar ante una cámara de lo peorable. Pasando a otras informaciones o sucesos divertidos en este caso. Ahora sí viene otro. Resulta que una chica hace videos para TikTok mientras su tía hace un culto. Veamos las imágenes. Pero qué barba. ¿Qué es el señor que me lo pido? Porque hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora la meter Porque hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a su canal impacto en seguro. Salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!